Estamos con Nay Aguada en el evento de la Casa del Teatro, por el cual el Dr. Furman le hizo una donación a la Casa del Teatro. Contame qué relación tenés vos con esta casa, que tu papá también es actor, aparte de... Mira, yo principalmente le quiero agradecer al evento que me convocó y vine por partida doble. Por un lado por el doctor que me atendió a mí muchas veces. Estoy eternamente agradecida, es una de las personas más generosas que conozco. Y además a la Casa del Teatro, que me crié básicamente acá, en la reglina y acompañando a mi viejo. Así que me parece una re buena causa. Así que siempre que pueda voy a estar apoyando. Bueno, no puedo dejar de preguntarte también por lo que está pasando con Telma. Vos tenés edades similares. ¿Cuál es tu opinión? Mira, para colmo yo la conozco a Telma bastante. La quiero muchísimo. Era compañía mía de teatro, la quería mucho. Y la verdad que me conmovió mucho lo que pasó. Y me puso muy mal. Al instante me comuniqué con él. Y siempre que pueda voy a estar a su disposición por temas como este. Lamentablemente es horrible. Pero bueno, hay que apoyar. ¿Y cómo ves la final del Bailando? Que llegó a la semifinales. Mica, con quien vos tuviste problemas. Y bueno, pero eso son cosas de la vida que se me escapan. Yo voy a estar apoyando a Julián y a todos los que les adoro. Para hoy a la noche. ¿Pero por ellos o porque están en contra de Mica? Un poco de las dos cosas. Y bueno, eso sí, es un juego. Y la verdad que no me gustaría que ganes. Pero bueno, así no queda otra. ¿Y te gustaría volver al Bailando? Siempre, siempre uno quiere volver. Estoy muy agradecida. Y obviamente, sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Chau.